Hace unos días atrás les mostré una alternativa que podría servirles a ustedes para poder instalar un segundo disco duro en nuestra laptop En el caso de que no tuviésemos espacio También hay otra alternativa que la estoy analizando para mostrárselos Pero algunas personas me dijeron que estaba un poco incompleto el video Bueno aquí está la parte complementaria para todas aquellas personas que lo deseaban Les debo la segunda parte En realidad estoy organizando algunas cositas y me he tardado un poco de tiempo Bueno a lo que me refería en un momento determinado es de que nosotros podemos instalar un segundo disco duro Disco duro HDD o un SSD a nuestra laptop Esta que lastimosamente no tiene ya mucho espacio para que podamos nosotros ampliar Es decir vamos a hacer esto casi casi en tiempo real Así que mil disculpas si es que el video sale un poquito largo Estoy tratando de hacer los videos en live o streaming Aquí está todo lo que pueden ver en cuanto a la parte interna de la computadora Está el disco duro del sistema Aquí podemos conectar o instalar un SSD M.2 Y este es otro espacio que lo van a ver ustedes en otra ocasión En un momento determinado Entonces yo lo que les había comentado es de que podíamos nosotros sacrificar este espacio Hoy en día ya la mayoría de personas no utilizan o CDs o DVDs De todos modos si es necesario e indispensable Pero aquí existe un botón mágico que nos permitiría a nosotros usar las dos cosas Tanto la unidad de DVD-ROM o CD-ROM como el disco duro Les había indicado un interesante accesorio este No voy a hacer la revisión nuevamente porque obviamente ya lo vimos Entonces puedo conectar aquí el disco duro y lo insertamos adentro Reemplazando prácticamente la unidad de DVD-ROM Pero el problemita estaba en esta parte en la tapa Que por supuesto dentro del paquete si viene una tapita Esta pero no es la propia Entonces vamos a ver como lo solucionamos para que quede casi casi como original Esa es la pequeña tapita Ya mencionado de la interfaz ahí está el puerto SATA Acá está el SATA lo ajustamos y listo Del otro lado tendría que existir unos pequeños agujeros No sé si coincide la verdad Es de que no sé si está coincidiendo Parece que sí Serían estos dos nada más Que coincidan con los agujeros de aquí De mi disco duro Del HDD Y creo que sí Justamente es así Miren Los que coinciden son estos Básicamente iría allá Este también coincidiría Pero acá no está abierto Tendría que abrirlo Pero no lo voy a abrir lo voy a dejar así Para no liarme mucho que digamos Ah y por cierto Gracias a la persona que comentó recientemente Diciéndome Que le funcionó perfectamente bien El video en donde yo enseñaba a unir dos o más discos La expresión de él Más o menos Fue de que es una pepita de oro En un gran mar De plástico tecnológico Y es cierto Porque nadie te enseña estas cosas Y es una pena Porque no debe deprimar el egoísmo Miren aquí están Unos pequeños tornillos Que vienen dentro del paquete Casualmente encontré estos No fue necesario utilizar esos otros Y calzan perfecto Me animo Me estoy tratando de animar A ver si es que también Descubro la primera etiqueta Que está del otro lado No, la etiqueta que está del otro lado Aquí se ve negro Pero es por la etiqueta negra Pero bueno Vamos a dejarlo así Porque como les comento Yo quiero ver si consigo un disco De mayor capacidad Porque este va a ser neta Y es precisamente para copias Principalmente copias de seguridad Y también para algo de archivos Con eso ya queda prácticamente fijo Si bien notara que está flojo algo Pues le pondría los otros tornillos Hasta aquí estaríamos bien Estaríamos perfecto Pero el pequeño problema Está en la tapita Esta tapita calza bien aquí Miren No tengo ningún inconveniente Pero si yo meto esto En el espacio del DVD-ROM Va a quedar con espacios Hacia arriba Y hacia abajo Y la intención es que quede tapado Para que valga la pena Mostrarlo como un accesorio más Entonces aquí Lo que voy a hacer Es simplemente Extraer al sideron Perdón que gire la cara De vez en cuando así Lo que pasa es que Hay ocasiones en las cuales Me olvido Que toma está puesta Y a veces está La toma principal Es decir Mi cuerpo Mi cara Y está firme Y firme eso Y hablando yo Lo que estoy haciendo En otro lado Entonces por eso ahora Veo hacia un lado El monitor está para allá Tengo que tratar de aplicar Reestructurar mejor las cosas Para que el monitor esté allá A ver Vamos a sacar Vamos a sacar 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 Ahí ya está flojo El tornillito Es un único tornillo Este Luego de ello Yo necesito Un diseminador plano Para empujar Yo quería mostrarles a ustedes Justo este tipo de cosas Pongan este modelo De laptop Se presenta así Aquí hay un pequeño agujerito Al lado del tornillo Que corresponde Al ajuste De la bandeja Miren Meto el destornillador Y empujo Y prácticamente Salió Obviamente todo esto Tiene que ser apagado No creí necesario Decirlo desde el principio Pero tiene que ser apagado Entonces Aquí lo que yo debo de hacer Es colocar De esta manera Aquí está Casi me cae Aquí está el disco duro Y acá está la unidad De DVD-ROM Hagamos esto a un lado Entonces Si saco esta bandejita Tendría que ir para acá ¿Cómo la saco? Aquí hay unas Pequeñas vinchas Además de eso Hay otro aspecto Muy importante Acá Pueden ver ustedes Que existe Este pequeño tornillo Que es para ajustar La unidad Es decir Ingreso la unidad Esta de DVD-ROM Y Con el tornillo Lo ajusto Pero ¿Por qué quiero yo Por cierto Reemplazar? Ese es un aspecto Muy importante Una pregunta Que quería responderles Voy a mostrarles a ustedes Lo que me ocurre Con esta unidad En realidad La unidad Me está dando Pequeños problemas Ustedes deben de saber Perfectamente bien Como se extrae La bandeja Se mete un pequeño clip En el agujerito Se le hunde Y sale Wow Sale así Y miren lo que pasa Voy a hacerle Como que estoy Trabajando con la unidad De DVD-ROM Miren Al hacerle así Por alguna razón El flex Se me está saliendo Para arriba No sé Que es lo que ocurrió En que momento Hubo un daño O algo Claro Por supuesto Que esto tiene Un arreglo muy fácil ¿No? Yo debería utilizar Una pequeña cinta adhesiva Que recorra Desde acá Hasta acá Para que no Se alce El flex Y así no se dañe Pero de todos modos Como me conseguí La otra unidad Me sirve muchísimo A mi El espacio ese Para una segunda Unidad de disco duro De todos modos Tengo La posibilidad De trabajar Sea con el disco duro O con esta unidad Ok Esa es la razón Por la cual Voy a dar de baja Prácticamente A la bandeja Entonces Lo primero que voy a hacer Ya que he decidido Realizar ello Es tratar de sacar En la tapita Me di cuenta Accidentalmente Que sale nomás La tapita Eso sí Con mucho mucho cuidado Eso Salió Entonces con esto Estaríamos Prácticamente Completando Una parte muy importante Lo que debo de considerar Es La forma de colocarlo En el otro lado Vamos a ver Si tiene Las mismas ranuras No Lastimosamente Ah no Estoy colocándolo mal Perdón Es así No Así Ahí sí 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 Tienen las mismas ranuras Las mismas cejas Pueden ver que está aquí Alineado Ese con ese Ese con ese Y este con este otro Entonces como Yo lo extraje Buena pregunta Lo extraje así creo Entonces debería entrar También así Fácilmente Si es que me equivoqué Me toca sacarlo otra vez Si me equivoqué De lado me refiero Aquí hay un puntito Que no sé Bueno este es el punto Para sacarle A la unidad Para meter Para colocar un disco CD-ROM Y esto quedaría Más firme Si utilizara Una pequeña Cinta Adhesiva Esta Que viene dentro Del paquete Sí Para que no Se salga la bandeja Si es que está Todo esto bien Si es que está correcto Debería de entrar Parece que algo falla Voy a Tratar de colocarlo En la laptop Simplemente Para ver si estoy bien No me fijé bien La verdad es que Estuve teniendo Todo el cuidado posible Y fallé Vamos a ver esto así Si es que estuviese bien Esto debería de entrar Así A ver ¿Qué pasa? Que no entra Y creo que sí Creo que sí Lo he colocado bien Porque miren Cierro así Y la bandeja Queda perfecto Pero no se ve bien Está justamente allí Queda alineado Y todo Se me ha despostillado Un poco Ahora lo que yo tendría Que hacer es simplemente Colocar La pequeña platina Para el tornillo Para que le ajuste En este momento No estaría ajustado Y estaría Tal vez un poquito Peligrando la información Porque un movimiento Brusco Puede hacer que se mueva Internamente Todo el módulo Se me desconecte El disco Y se pierde Toda la información Tengo que ajustarlo De alguna manera Eso así Esto Porque no está Quedando firme Pero ya lo vamos Arreglando poco a poco Les voy a mostrar Esta es la cinta adhesiva Que voy a utilizar O bueno Estoy utilizando O ya utilicé Para asegurarle A la tapita Para que no se me esté saliendo No le coloco Cemento de contacto O pega Como se le conoce En el mundo suburbano Yo creo que es suficiente Con 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 La cinta adhesiva Bien Está Perfecto Perfecto Ahora sí Lo único que tengo que hacer Es colocar El aparatillo Y vamos a dedicarnos En este momento A sacar La pequeña platina Está así Hagamos la pequeña Comparativa Al sacar yo a la platina Que está asegurada Con estos dos tornillos Tendría que asegurarlo Acá Entonces Vamos Manos A la obra Perdón Manos a la obra Chistes viejos Es una pena Que La tienda O el vendedor No haya entregado Con todos estos implementos Bueno La platina principalmente Para que podamos Nosotros trabajar Con la unidad De acuerdo A nuestras necesidades Como lo voy a hacer yo Si es que en un momento Determinado Quiero utilizar La unidad de DVD-ROM Bueno Está ahí Está presente Simplemente Extraigo Apagando obviamente El computador Extraigo Al Disco duro Y coloco A la unidad de DVD-ROM Y también En cuanto a la tapita Yo Si mal no recuerdo Yo pedí El modelo Que era Para mi Z-Book Es decir Que la tapita Tenía que venir Con esa pequeña Curvatura Para que se vea Que se cierra Pues no O sea No se vea un hueco Ahí Como que ha sido Una adaptación Mal hecha Del accesorio Pero no No vino así Entonces Son dos pequeñas Fallas Que uno Tiene que pagar Bueno Si Yo Yo soy el Que me hago Responsable De ello Porque lastimosamente Se busca barato Y a veces Lo barato Sale caro De todos modos Ya está hecho Todo el cambio Voy a dejar la unidad Porque no está Inservible De 100% Solamente tiene Esa pequeña fallita A ver Como el tornillito Está así Miren Está perfecto Entra 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 Y calzó Y ahora La prueba de juego Para completar Todo esto Sería comprobar Si es que va a ajustar O no va a ajustar El tornillo El tornilicillo Si quedó Perfectamente bien Ajustado Funcionará Debería de funcionar A no ser que el disco Este dañado Que no creo Y miren Aquí está bien Vamos a encender La computadora Y les voy a mostrar Que reconoce o no reconoce Deberían de aparecer Dos discos Y tal vez Bueno Dos particiones Si hay Vamos a ver Ahí para que vean Ustedes absolutamente Todo Estoy con Windows 10 Y Windows 7 Si Está ahí Trabajando En las actualizaciones Está 93% Solamente espero A que acabe De reiniciarse Para mostrarles A ustedes Todas las unidades Y obviamente Entre ellas El disco De acá Bien Vamos a ver Que pase De la bienvenida Ya pasó Y ahora Si Como podrán Hacer cuenta Bueno Ahí están los elementos Que siempre aparecen Cuando recién Uno Instala Windows Acá está Mi PC Voy a abrir A mi PC O mi equipo Las dos unidades Corresponden Específicamente A El disco De sistema Y lo otro Que es una partición No, no es una partición Bueno, si es una partición Pero ya está instalado Windows 7 Entonces para ver El otro disco Aquí tendría yo que hacer El uso Del atajo El atajo de teclado Win Win Más X Seleccionar El administrador De discos Y si no aparece Es que el disco Está dañado No, si apareció Menos mal Aquí está Dice no asignado Vamos a ver Que se formatee Digo nuevo volumen Simple Datos Es lo que voy a colocar Dejo nomás En NTFS Pero ahora si Le dejo en formato rápido Vamos a ver Que cambio Ahí de formato Bueno Ya se cambió Se abrió incluso La unidad Tranquilamente Ahora es unidad D Cierro Y aquí está La unidad D A donde voy a hacer Las copias de seguridad Bueno amigos Eso es todo Me interesó muchísimo Realizar este video Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video Mis queridos amigos Los dos 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 Gracias.